Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos trabajando con alcanos, esta vez con síntesis orgánicas, o sea, vamos a obtener una sustancia a partir de otra y vamos a ingeniárnoslas utilizando varias reacciones para dar lugar a esa sustancia que nos están pidiendo. Por ejemplo, nos piden obtener bromobutano a partir de etanol. ¿Qué tú vas a hacer primero? Primero usted debe colocar las estructuras de las dos sustancias y hacer una comparación. El bromobutano, ¿cómo es el bromobutano? El bromobutano es esto. Y tenemos el etanol. Yo quiero llegar de aquí a acá. ¿Pero cómo lo hago? Sencillo. Primero, usted tiene que analizar de que esta sustancia posee dos carbonos y esta cuatro. O sea, usted tiene que buscar una ecuación, una reacción química que haga que la cadena suya se duplique. ¿Cuál reacción? La reacción de Wurz. Entonces, con esa ecuación, con esa reacción utilizando sodio metálico y un halogenuro de alquilo, yo puedo doblar una molécula orgánica. Pero, ¿qué pasa? Que en este caso, entonces, para ello, yo tengo que, de aquí, obtener el aluro de alquilo. Pero, hay una reacción que me ayuda a obtener un aluro de alquilo. Y es la hidrogenación y es la halogenación de alcanos. O sea, que yo primero tengo que obtener un alcano. Luego, halogenarlo. Luego, utilizar la síntesis de Wurz para doblar ese alcano. Y luego, ese alcano, yo lo puedo halogenar de nuevo con bromo diatómico en medio de luz. Y obtengo el bromo butano. O sea, que es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero, el primer paso. Vamos a reducir esa sustancia, ese compuesto orgánico oxigenado. Que sería lo siguiente. Yo tengo el etanol. Y el etanol se puede reducir con ácido clorhídrico, utilizando como medio zinc. La reducción del etanol o de los aldeídos, primero me da un alcohol. No voy a obtener un alqueno haciendo una deshidratación de alcoholes. Porque anteriormente en los videos que coloqué de desreacciones, no tengo deshidratación de alcoholes. Entonces, no lo voy a hacer por ese camino. Sino que voy a continuar la reducción del etanol hasta la obtención de un alcano. Que en este caso sería el etano. Tienen que verificar las demás reacciones y métodos de obtención que yo tengo en los videos anteriores. Antes de ver este video. Por ejemplo, si nombramos aquí. Acá tenemos que este es el etanal. Etanal. Y del etanal puedo obtener un etanol. Y después etano. El que me interesa a mí es el etano. O sea que yo voy a tener ahora otra parte. Voy a tomar ese etano. Y lo voy a halogenar. Esa halogenación no importa con quién usted lo haga. Con cloro, bromo y yodo. Porque al final no los vas a usar. Entonces, lo vamos a hacer con cloro. Si lo hacemos con cloro. En medio de luz ultravioleta. Vamos a hacer una sustitución de hidrógeno. O un intercambio de hidrógeno por cloro. Obteniendo. Esto más ácido clorhídrico. Si nombramos, tenemos el etano. Cloro etano. O cloruro de etil. Y el ácido. Cloro hídrico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el cloro etano. Sería 3 ahora. Tomamos el cloro etano. Y lo ponemos a reaccionar con cloro. Para que la reacción se pueda dar. Aquí yo tendría que poner un 2. Para que sean dos moléculas. De cloro etano. Y así la molécula o la. O la estructura se duplique. Dando lugar. A esto. Más una sal. En este caso es cloruro de sodio. Si ahora analizamos. Tendríamos que poner un 2 aquí. Y un 2 aquí. Para equilibrar. Ahora nombramos. Ya mencionamos que este es el cloro. Etano. Este es el. Butano. Cloruro de sodio. Como vemos. Ya se está apareciendo. A los que. A lo que nos. Pidieron. Entonces. La otra etapa. Y última. Sería lo siguiente. Yo voy a. A poner en contacto. De nuevo. Un arcano. Que en este caso es el butano. Con. Bromo. En forma de gas. Y en presencia de luz. Ultravioleta. Para la obtención de. Recuerden. Que como tengo ahora. Cuatro átomos de carbono. Yo puedo. Y varios hidrógenos. Yo puedo hacer una. Una sustitución de hidrógeno. Aquí. 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 O aquí. Si la hago aquí. Es lo mismo que hacerla aquí. Hacerla. En este lado. En este carbono. Es lo mismo que hacerla aquí. Pero si yo hago una aquí. Y una aquí. O una aquí. Y una aquí. Yo tendría dos. Productos diferentes. Por lo que la voy a hacer. Aquí. Aquí. Que es lo mismo que aquí. Aquí. Voy a tener. CH3. Y obtenemos esto. Tenemos. Una sustitución. En este carbono. Y ahora otra sustitución. En aquel carbono. Y ya. Obtuvimos. El compuesto. Que nos están pidiendo. Que en este caso es. El. Bromo. Butano. O bromuro. De etil. O etiro. Y en este caso sería. Sería. Uno. Bromo. Etano. O. Bromo. Etano. Simplemente. Y aquí. Dos. Bromo. Etano. También podríamos aquí. Balancear. Poner un dos aquí. Y un dos aquí. Ya estaría. Balanceada. Bien. Hasta aquí fue todo. No olviden que primero. Usted tiene que analizar la estructura. Ver. Cuantos carbonos posee cada estructura. Vamos a partir de ahí. Tenemos dos carbonos. Y nos piden una. Obtener una sustancia que posee cuatro. Por lo que es. Que usted tiene que doblar la cadena. Y una reacción de doblar. Una reacción que te permite doblar cadenas. Es esta. Donde está aquí. La síntesis de Wurz. Entonces. Que tú vas a hacer. Primero. Tiene que obtener. La. Sustancia. Que se puede utilizar. En la síntesis de Wurz. Para. Doblarla. Que en este caso. Sería. Un halogenuro de alquil. O halogenuro de alquilo. O haluro de alquilo. O haluro de alquilo. Como tú quieras llamarlo. Pero para llegar aquí. Primero. Se tiene que obtener un alcano. Luego de la obtención del alcano. Este lo hidrogena. Lo halogena. Y obtenemos. El cloroetano. Ahora si podemos utilizar. El cloroetano. Aquí en la síntesis de Wurz. Para. Doblar la cadena. Y obtenemos. El. Alcano. Con la cantidad de carbonos. Que nos están pidiendo. Luego tenemos que hacer. Una halogenación. En este caso con bromo. Porque es bromo. Butano. Que nos piden. Hacemos la. Hidrogenación. O halogenación. Y vamos a obtener. Dos. Productos diferentes. Y aquí tenemos. El que nos están pidiendo. El uno. Bromo. Butano. O simplemente. Bromo. Butano. O. Bromuro. Debutil. O. Bromuro. Debutilo. No se pierdan los próximos videos. Sobre síntesis orgánicas. Síntesis orgánica. Y también. Sobre las propiedades de los. Alquenos. E. Isomería. Dos. Y... Tan. 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 Tanaman. Gracias por ver el video.